Prestige Boys Dime Si te calientas conmigo, ya con que la presión te suba ¿De qué vale que estés con él, si siempre vives en duda? Si cuando te beso en el cuello me empiezas a sudar Así que decídete ya Vámonos y salga de esas confusiones Vámonos, termina lo que ya empezamos Vámonos y salga de esas confusiones Vámonos y salga de esas confusiones Amor prohibido, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo negatismo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama del crucero Pero el tiempo que tenemos se nos hace pasajeros Si está pasando eso, prisionero Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vive escondido cuando sea Llega no importa a dónde Soy el amante Y con él estarás bien Conmigo te sientes limpio Y por eso le eres infiel ¿Qué hablas? Vámonos y salga de esas confusiones Vámonos, termina lo que ya empezamos Vámonos y salga de esas confusiones 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 Esto es seguro y es peligro Esto es dulzura y es castigo Esto siempre pide una perdición Lo que yo empiezo lo termino Que haya fuego en el camino Como quiera voy de misión Avanza y vamos a la silla Ya saqué la silla Man piña dorada viendo como el sol Tu pie en la martilla Mi primera dama Cosas del panorama Que tu papi seguía Buena sexo Hoy regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Soy tu amigo Tu consuelo Pero nada cambiará cuando salgas de aquí Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vive escondido Cuando sea llega No importa a dónde Vámonos Y salga de esas confusiones Vámonos Termina lo que ya empezó Vámonos Y salga de esas confusiones Vámonos Vámonos Y salga de esas confusiones Amor prohibido Eso es prohibido A veces te pienso que no tiene sentido Pero cada hora es que te veo por el sentido Seguimos jugando A ser infiel D.Y. Los de la NASA J. Álvarez Prestige Boys We run this game ¿Qué? ar